Hoy te presentamos 5 eventos paranormales captados en cámara. Un usuario de TikTok sube un escalofriante video. Dice que fue grabado por una cámara de seguridad de unos amigos. Oh, what the heck, dude? So weird. En Atizapán, en la colonia México 86, la cual está ubicada sobre el bulevar Ignacio Zaragoza, fue captado un video a través de una cámara de seguridad de una gasolinera donde se dice aparece la llorona. La grabación fue a las 3.26 am del 23 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. En un cementerio de Japón existe la leyenda de un niño fantasma ahogado en un río. Los padres lo sepultaron y sobre su tumba colocaron una estatua para honrarlo y recordarlo. Sin embargo, un día unos vándalos profanaron la tumba, destruyeron la estatua, abrieron el sarcófago y arrancaron la cabeza del cadáver del niño. Después de esto se cuenta que en este cementerio se aparece el alma en pena del niño sin cabeza. En septiembre de 2015 una cámara de seguridad grabó un escalofriante video y tiempo después a raíz de este video, un cazafantasma japonés decidió ir para investigar. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. El usuario de TikTok de Bekkus Z presenta su colección de figuras pero, en una de sus tomas una figura hace un extraño movimiento. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. El bosque de olla ha aparecido en programas de televisión documentales paranormales, desde Ghost Adventures hasta Destination Trust. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. La grabación fue a las 3.26 am del 24 de marzo del 2019. Poco tiempo después de estar en el bosque, mi GL comienza a sentir miedo, pero más que eso comienza a sentirse acechada. Mi GL corre por el bosque hasta llegar a su auto, afirma no haber visto a nadie, pero al hacer edición del video se da cuenta de que una extraña figura aparece tras ella en un apartado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó te invito a darle a like y suscríbete para ayudar al crecimiento del canal y no perderte del contenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.